Vengo a recordarte que este jueves ya es el primer día del mes de febrero, y no puedes olvidar abrir tus caminos con una cebolla para que te lleguen infinitas oportunidades de multiplicar tu dinero. Si nunca has abierto tus caminos con cebolla el primer día del mes, tienes que probarlo, tengo testimonios de los milagros económicos que muchas personas han logrado con este sencillo ritual. Lo que harás es muy sencillo, antes de entrar a bañarte, corta dos rodajas de cebolla de preferencia cebolla morada. La cebolla quita brujerías, elimina energías negativas y saca de tu camino cualquier obstáculo para que alcances el éxito. A cada rodaja de cebolla le vas a poner una pizca de canela para acelerar la llegada de la prosperidad, y también una pizca de azúcar para endulzar tus caminos y que el dinero se te pegue por donde quiera que camines. Luego vas a frotar una rodaja en cada pie, sintiendo como lo malo se va y te llenas de positividad, y finalmente repite con mucha fe la siguiente oración. Declaro que en este mes de febrero a cada paso que doy multiplico mi dinero de forma infinita. Hoy me abro a recibir abundancia, y acepto con gratitud todas las bendiciones de este nuevo mes. Hecho, está. Para terminar te vas a bañar como habitualmente lo haces, y la cebolla la devuelves a la naturaleza mientras agradeces. Haz este ritual con fe, y sé que serás una de las que regresará a agradecerme por toda la abundancia que recibirás en este mes de febrero.